Esa morena me vuelve loco, loco, me vuelve esa morena Ay morena, 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 morena Ay morena, 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 morena Linda, morena, india, ojos de miel, piel canela Hecha de las estrellas, diosa bella Y en todo el universo no hay nadie como ella Su energía es compatible con la mía Apasionada, nunca fría En el lenguaje de su cuerpo nace mi poesía Palabras íntimas que ella repetía Cuando bajo las estrellas el amor hacía Ella, libre, como el aire que respira Alta su vibra y con la madre tierra agradecida Gracias a ella no le falta nada en la vida Y se conoce bien, nada de creída Ella es una mujer Valiente, independiente y se sabe defender Aún así yo la quiero proteger Porque junto a mi lado los dos somos poder Ay morena, 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 morena Ay morena, 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 morena Esa morena me vuelve loco, loco Me vuelve esa morena Esa morena me vuelve loco, loco Me vuelve esa morena Como sirena me notiza esa morena y con un par de sus besos me olvido de mis problemas Porque mis penas no existen cuando estoy al lado de ella, perdido entre su piel dejando mis huellas Ella hace que mi día brille cuando sonríe, me llena de amor como niños cuando ríen Una alma libre que con poemas se describe, esto se quiere, se cuida, se vive Morena, reina eterna de mi corazón, tu cuerpo alegre, tus luminosos ojos son Inspiración, tu boca que tiene la sonrisa del sol, labios tan suaves como un dulce algodón I don't wanna be right if loving you is wrong, I don't wanna be right if loving you is wrong Morena por ti todo vale la pena, mi mejor amiga, quiero mi negra Ay morena, 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 morena Ay morena, 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 morena Esa morena me vuelve loco, loco, me vuelve esa morena Esa morena me vuelve loco, loco, me vuelve esa morena Morena yo te quiero como debe ser, un hombre no es nada sin una mujer Respeto tu cuerpo y tu mente, respeto la mujer inteligente Morena yo te quiero como debe ser, un hombre no es nada sin una mujer Respeto tu cuerpo y tu mente, respeto tu pasado y tu presente Ay morena, 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 morena Ay morena, 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 morena Esa morena me vuelve loco, loco, me vuelve esa morena Esa morena me vuelve loco, loco, me vuelve esa morena Ay, morena, 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 morena Ay, morena, 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 morena